Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Y entre todos es nada más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invito A tocar la suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe si ella está aquí Más que por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado De la suavecita Gracias.